A través del jefe de la Dirección de Asuntos Civiles, Coronel José Ilcias Rizo, se participó en una reunión de coordinación previa para el desarrollo del quinto curso de metodología para la gestión de proyectos en materia ambiental y forestal de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. En cumplimiento a la orden del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, A través del jefe de la Dirección de Asuntos Civiles, Coronel Infantería DEM, José Ilcias Rizo Rizo, el 22 de septiembre de 2023, se participó en reunión de coordinación previa para el desarrollo del quinto curso de metodología para la gestión de proyectos en materia ambiental y forestal, a desarrollarse del 2 de octubre al 17 de noviembre de 2023, en el Centro Regional de Capacitación en Gestión Ambiental y Forestal de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, Cefac. Cede Nicaragua, con la participación de oficiales de las Fuerzas Armadas Miembros de la Cefac. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reitera su contribución al fortalecimiento de las capacidades de protección de los recursos naturales y el medio ambiente, en beneficio de Centroamérica y República Dominicana. Para Noticias 12, Nora González.